A ver si puedo mandar la plana, que tenemos defensa, vale. Es ofensiva. He visto suministros caer en la marca de Garrison. Vale, J. Carlos Bot, acércate hacia mi marca de ataque e intenta quitar el Garrison, por favor. Llévate un antitanque para pegarle un pepazo de lejos. Vale, aquí está ya lo de molinos puesto. Vale, tanque eliminado. Darle las gracias a Wangi, el ingeniero, que es un craft. ¿Aquí dónde? Vete un poco para atrás. Vete hacia aquí, Johnson, mi marca de defensa. A ver, por ahí, porque está ese... Vale, no, vale, vale, pues quédate, quédate. Voy a echar un... Es que realmente no veo un cojón. Oye, ¿no ibais a coger el tanque, el Pantera? Ah, vale, ya va Javier. Eh, hemos reventado ya un tanque y estamos con la infantería. Ah, tú ya estás colocado en H5, ¿no? Eh, sí, correcto. Perfecto, gracias. El tanque enemigo enmarcado. Eh, disparo desde atrás, eh. Eh, como por ahí. No, están viniendo... Los tenéis en mi marca de infantería, están accediendo por ahí, eh. Están aquí, están aquí, ya. Sí. En la trinchera de al lado. En mi cuerpo, en mi cuerpo. Johnson, cuidado, eh. Ahí, ahí. 18 minutos, chavales. Airhead, airhead. Tengo un airhead, tengo un airhead. No sé si muerto lo bloqueo. No sé. Si no te dejas ir. Yo voy corriendo. Vale, pues estoy aquí y me quedo. Estoy como una rata, tío. Muy bien colocados en línea, eh. También te puedes morir, cabrón. Yo estoy de vivo, yo estoy vivo. Dice, te puedes morir. Perdona, qué cola, dime. Eh, qué cola no. Quisico. Vale, que Javier nos lleve el panzer a los molinos. Vamos a intentar cazar al IS con el Recon. Y si nos mata, cazamos el panzer. Lo perdemos. Preparaos para los molinos. Ya macho, hay que tener cuidado con las ranas y tal. Todos ready play en los molinos, ya. Chicos, hacer ready play en los molinos. Hacer ready play en los molinos. Ya, pero cuéntaselo a tu escuadra que nos lo has dicho a los oficiales. Perdona. Pero, muy educado. Muy educado. Es que hay mucha guasa, es que hay mucha guasa. Tú sabes la que ha caído. ¿Un de los molinos? Ya hay dos en los molinos. Ah, no, como has dicho que necesitábamos otro. Sí, sí, ahora lo estoy tirando suministros detrás para colocarlo ya. No te rayas. Tío, a ellos nos han tirado algo como por ahí, a ver. No puede ser. Por ahí en la marca se va a hacer un chato. Todavía no he podido tirar ningún bombardeo porque no tengo nodos. Y ya no sé cómo decirlo, tío. Pídese a los que van contigo y atrás de mis cuadras, por favor. ¿Cuántos ingenieros puede tener un equipo? Cada escuadra uno. Ah, vale. Muchas gracias, Dave. Molinos, vuélvete ya a los molinos si quieres a reforzar y a pegar tiros. Gracias. Recon en horizontal. Por favor, C5. Hay que recomponer Garrison. Estaba muy al descubierto, pero igualmente hay que cubrir ese flanco. Páncer, ¿lo has escuchado? Lo tenemos delante. Hostia, me disparan al camión. Refuerzo a los molinos, ¿eh? Estamos jodidos. Todos a la defensa, por favor. Todos a la defensa de molinos. Los que estáis en George, etc. Y Easy a molinos. ¿Dónde coño estás, cabrón? Bah, tío, si es que me están comiendo, ¿eh? Comandante, ¿puedes poner un camión de suministros en medio, por favor? Eh, ahora mismo, ahora mismo, imposible. Estoy intentando recomponer esto. Dame un segundo. ¿Dónde lo necesitas? En el medio. En el centro. ¿Quieres recomponer? Arde a los molinos. Mechones, ¿puedes salirte de la artillería, por favor? Venta a la defensa. Y la gente que tenga... A la gente de los molinos, que se hagan readyplay ya aquí a la defensa, por favor. Una MG por escuadra. Por escuadra. Y un ingeniero, que recompongan a hacer barricada. Es que no he podido tirar, tío, ni un bombardeo, ¿sabes? Desplegaros, que como caiga un catiusca en batería, nos follan a todos. Joder, tío. Sí, por aquí había... Han caído suministros. Tienes que tener algo por aquí. Vale, vale. Y había infantería antes. Sí, he matado a dos aquí en la trinchera, justamente donde estás. Tengo aquí gente, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Decider, ahí. Pero siguen aquí. Qué cola, qué cola, qué cola, ven. O sea, acaban de reventar un tanque a mi aislado, tío. Vale, ya estamos. El ISS no nos deja en paz, tío. No, no, no. No es el ISS. Le estaban disparando un pantera a un Tiger nuestro. Pero ya me lo he cargado. Sí, corre. Ah, vale, pero el ISS desde la colina arriba no está jodido. Estamos perdiendo el garrie de F8. F8, voy a montar... Voy a subir el garrie de posición oriental, ¿vale? Vale, pero estamos jodidísimos, ¿eh? Por aquí. Sí, necesitamos. Infantería acercándose por el este del punto. Vale, te lo he descargado, ¿eh? El conductor del tanque o quien fuera lo había follado. Aquí había un OPI, perfecto. OPI fuera. Viene a bombardeo, ¿vale? Y Katiuska seguramente porque ellos han tirado un recon. Cae a bombardeo nuestro. Eh, comandante, estás avanzando hacia donde creemos que era un franco tirador enemigo. Para el franco tirador no sé, pero un antitanque sí fuera. Vale, OPI fuera. El que había marcado como garrie. Pero sigue habiendo una PPSH aquí. Acabo de mandar un refuerzo a batería. Pero tenéis que meteros en el círculo. Pues meteros en el punto o nos vamos a la mierda. Sí, todo son buenas noticias en esta partida. Están en la retaguardia también de este punto. No, no, claro. En este mapa sales y ya los tienes en tu HQ. Tomándose unos chupitos. Tío, que están en Polonia. Que están haciendo una cosa de un campo de trabajo o algo. Tío, qué bestia, tío. Qué bestia, tío. Y lo he grabado, ¿sabes? Y lo he grabado. Si fuera mentira... Tíralo el disco duro, tío. Escucha, es que lo regalamos, ¿eh? ¿Cómo baja la barra la Virgen? Sí. Madre mía, sí. Sales del Garrison y te disparas desde arriba. Sí, es que está todo ahí. Vale. ¡Bim! Venga, que he entrado en el círculo. Que cuento por cuatro, cabrones. Que al menos aquí... Por lo menos hemos destruido... Dos y ese, pero queda uno. Tengo otro punto, así que... Perdiendo, hace falta más gente. Felipe. Dios, tío. Es que siempre me llevo una mocha en la cabeza. ¿Dónde está el I.S.? Pues lo vas a ver en cuanto te acerques a la zona. Os estamos cubriendo de la infantería que os llega desde arriba en la colina. Como nos caigan unos catiuscas, los vamos a recibir con brazos abiertos. Venga, venga, humo y pa' adentro. Humo y pa' adentro. Vamos, 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 vamos. Ahí viene. ¿Qué pa' qué salgo? Catiuscas, abrid los brazos, que llegan los catiuscas. Yo, yo. Vamos pa' adentro otra vez. Daros la vuelta, daros la vuelta, que lo perdemos. Vamos, vamos. Meteros al círculo. Granada, granada de mano. Oh, esto parece el final ya. Eh, comandante, ¿puedes tirar un recon? No. No tenemos nodos. Ni nodos ni punto, me da. Daros un abrazo y... Ya corre. Si es que por estas cosas no soy el comandante. Suscribe.